Vean esta obra de arte elaborada con piezas de una motocicleta que bien pudieron haber terminado en el bote de basura o en el fierro viejo y sin embargo esta persona súper creativa y súper talentosa se dio a la tarea de elaborar este corazón formado por una cadena de motocicleta y en medio bujías, pistones, todo tipo de cosas. Si tienes un novio, una novia, un amante, un esposo, esa personita especial al que le gustan las carreras te aseguro que este sería una excelente opción para un regalo.